Vas a un programa de televisión a mostrarte súper enamorada. Algo que haya un episodio que haga de detonar. Claro, dicen que ella habría encontrado algún mensaje, bueno... ¿Y el gante? ¿Ahora qué pasa con el gante? Claro, el gante ayer lo mostramos, que él le pedía disculpas por haber grabado ese video con la china. Y hablando de la china, hace su aparición en escena nuevamente con este posteo. Haciendo pucherito la china y diciendo unas ganas de hablar. No, no, que habla. ¿Qué tendrá para decir? Que hable, claro, lo que uno guarda hace daño. Claro. Habla, habla. No hablábamos recién en el correo. Exactamente, hay que decir todo lo que uno piensa, todo lo que uno siente. Yo tengo una teoría. Así que no te contengas, China Suárez. Vos dijiste otro día que venía, bueno, yo lo dije en realidad, que venía canción nueva a Ibiza. Es claro, sí, sí, sí. De Wanda. Y siempre que viene una separación viene una canción nueva. Viene el programa de televisión nuevo de Wanda. Movidita para mí, ¿eh? Veremos.